¡Suscríbete al canal! 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 Ya mismo cheque, escucha. Hacepto cheque con esta situación. Pero sí, hombre, sin en eso habíamos quedado. Haceme el cheque. Apurate. No, 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 no. Dos. Dos cheques. En blanco. En blanco, pero por favor. Por favor, en blanco. Dos cheques. ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? Cagón. 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 Ahí tienes. No le mates, le déjame, por favor. No le mates, le déjame, por favor. No le mates, te lo pido por favor, le déjame. No le mates, por favor, le déjame. No le mates.